Después de tres canciones se guía, analizando la movida No sale si está de día, quiere anguiar en su estilo de guía No le gustan principiantes, que sean calles pero elegantes Perriamos hasta que tú y yo no aguante Yo pedí un trago y ella la odia Me abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas ¿Qué problema es culpa de ella? Yo pedí un trago y ella baila pa' que suena el que rebote Pide whisky hasta que se agote Y si lo prende exige que rote Bailando así vas hasta que no bote Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la odia Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas Yo pedí un trago y ella me robó Yo pedí un trago y ella la odia Yo pedí un trago y ella la odia Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah Hazle caso si no te estrellas Oh, qué problema es culpa de ella Oh, yo pedí un trago y ella me robó En su casa me invitó Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la odia Yo pedí un trago y ella la odia Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah Hazle caso si no te estrellas Oh, qué problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella Sky Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Y seguimos rompiendo Global Peerando Chípame Let's go, let's go